Alejandra Baigorria desató su furia contra Onelia Molina tras ir al choque en una competencia y provocar su caída, por lo que reveló que además culpó a la guerrera de su enemistad con Mario Ibarren. Durante una ronda entre Alejandra y Onelia, la combatiente tuvo una peligrosa caída sobre su hombro lesionado, luego de que la pareja de Mario fuera al choque. Esto enfadó a la patrona y lanzó el dado contra la ex de Diego Chavarrí. Alejandra Baigorria confirmó que Mario Uribarren terminó su amistad con ella por Onelia Molina Onelia dice que estabas haciendo un berrinche en la competencia anterior No, yo perdí una amistad de 12 años por el berrinche de ella, no pienso volver a perder otra La empresaria recordó que semanas atrás cuando ella fue al choque Onelia hizo un escándalo y se quejó con su novio Mario Uribarren Yo siento que las dos queremos ganar, las dos somos súper competitivas y fuimos ambas al choque En realidad fue eso, pero lo que vino a hacer Alejandra después y hacer su berrinche Me imagino que se lo van a dejar pasar porque 100 puntos no era para 100 puntos, era para una suspensión Pese a estar en el mismo equipo, Mario se distanció de Alejandra y ya no se dirige en la palabra detrás de cámaras ¿Tenemos más información para ti? Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube